Este es el escultor La música Tiene que hacer la palma Este es el desordinador Ay, maldado Ella no voy a aguantar Tiene que decirle que no voy a aguantar Si, ella es pomper Mueven los guarras Mueven los guarras Mueven los guarras Mueven los guarras Mueven los mares No es muy fácil para mí. No, no, no. De que estará brava. No, es muy fácil. Es lo más fácil. Descansito. Vamos a ver esas nalgas. Vamos a jugar a ra, muevelo. Putitos. Me encanta cómo mueven ese horto. Ah, corte. ¿Qué pasa? No está jugando. No está jugando. Ahí le gusta con el tontaburo. Ahí le gusta con el tontaburo. Ahí la monda. No, no. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está, muy pato. Gracias.